Presentamos hoy ante el Contralor General de la Ciudad de México y ante el Ministerio Público una denuncia por corrupción. No solamente nos dejaron en cero pesos, sino que sospechosamente aparecieron más de 100 acreedores exigiéndonos un pago que debía la anterior administración. Nos pareció muy sospechoso, empezamos a investigar y por lo pronto hemos encontrado que algunos son funcionarios de la misma alcaldía, de alguna otra o que son empresas fantasmas que tienen clonada su razón social de empresas que están en otro país. Hemos decidido dar un combate en serio a la corrupción y vamos hasta las últimas consecuencias. Convocamos a los ciudadanos a que denuncien. Corrupto es el que recibe, corrupto es el que da, corrupto es el que calla. Denunciar es un acto de dignidad.